¡Aplausos! Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Yo soñaba con bailar contigo, chencho Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas nuevas yo contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Que yo nací el día en que te conocí ¡Bravo, chencho! ¡Qué maravilla, señoras y señores! Esto es amor Y ustedes recuerden que pueden votar en www.lavozcolombia.com Y ustedes van a ver la foto de esta belleza de personajes La foto de Chencho con Cani Le dan click y dan su voto ¡Que le den click! Gracias, gracias, chencho Gracias, chencho